Un drenaje colapsado de la ciudad de Los Mochis es tan añejo que aparece hasta en Google Maps y en diferentes años. Los vecinos que han tenido que convivir con el agua de drenaje se dicen hartos de que las autoridades de la Japama no los atiendan. Este problema de infraestructura y salud pública se ha vuelto tan común que han sido ignorados por las autoridades. Los vecinos aseguran que se originó con la conexión al drenaje de una casa comercial ubicada por el Boulevard Centenario. No hay que hacer ya con él. Se viene, según sale de allá de la Soriana, pero si fuera agua limpia, pues no estaría tan mal. Pero es una peste de drenaje, pues, y pues no aguantamos. Lo que queremos es que limpien o escarben para que se vaya esa agua, de montón me afecta porque los clientes que no pueden ni pasar casi a comprar y nosotros que no podemos ni comer casi. Nos encontramos en la colonia Margarita de la ciudad de Los Mochis. Aquí, como ustedes pueden observar, está el drenaje colapsado y el olor realmente es insoportable. Pero este problema es tan añejo y ha sido tan ignorado por las autoridades que si ustedes entran a Google Maps y buscan esta ubicación, todas las fotos salen con el drenaje colapsado. Con edición de Martín Ruiz, informo para Luz Noticias, Estela García. Gracias. 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 Gracias.